¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Estás de acuerdo en conquistar a Rodrigo? Totalmente. Si no me pude casar con Diego porque la muerte me lo arrebató, me caso con su hermano. Me voy a casar con Rodrigo Rivas Santander. Oye, Jaguar. ¿No? Como que tu amigo se está tardando mucho, ¿no te parece? Tranquila, me acaba de mandar un mensaje y me dice que viene en camino, así que relax. Hermano, ¿y este cuate nos vende las esmeraldas en el mercado negro? Mira, tengo tiempo trabajando con él. Si Vanessa nos dice que esas esmeraldas cuestan 10 millones de dólares, mi cuate fácilmente puede pedir 20 en el mercado negro. ¿Cómo? 20 millones de dólares. No, hermanita. Yo sabía que una bien ibas a hacer. Yo te lo juro. Yo soy así, un total éxito gracias al robo supernice que hice. No necesitamos de la fortuna del pobre Diego que está muerto para salir de la pobreza. Seremos super mega hiper guau ricos. Gracias. Lobo. ¿Qué estás? Qué bueno que viniste. ¿Qué? ¿Eses son las piedras? Sí. Ya tengo comprado. ¿Ya? Ay, no lo puedo creer. Él es un rey, de verdad. No, no. Sí, 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 enséñame. Mira, hermanito, tengo mucho tiempo trabajando en este negocio como para saber que estas joyas son falsas. Ay, ay, échales un vistazo otra vez. A mí no me vas a decir yo soy joyero profesional, son falsas, ¿ok? ¿De qué se trata? ¿Me quieren ver la cara o no? No, no, no. Vamos a ver. Un minuto. Joven David, voy a presentarle a mi familia. ¿David? ¿A poco ya se acordó de su nombre el desmemoriado este? Mamá, no le digas así. No, tía. Yo le puse David para llamarlo de alguna manera en lo que él recuerda su nombre. Bueno, el jefe de la familia es mi abuelito Juventino. Es el abuelo más dulce y más cariñoso de todo el mundo. Un placer conocerlo, don Juventino. Y muchas gracias por recibirme aquí, en su hogar. Es tu casa, muchacho. Bienvenido. Gracias. Y aquí también vive mi prima Martita. Ella trabaja en una estética aquí en Taxco que es súper lujosa y muy bonita. Es muy buen estilista. Mucho gusto, Martita. Hola, David. Y cuando te crezca el pelo, yo te lo corto. Bueno, ahora mi primo Chuy. Es el hermano de Martita. Es mecánico y es bien buena onda. David. Ahí está. Cuenta conmigo para lo que necesites. Muchas gracias, Chuy. Por el tono de tu voz, se nota que eres buena onda, que eres buen chavo. Ya, gracias. Y ahora le voy a presentar a mi tío Frasia. Es la mamá de Martita y Chuy. Un placer conocerla, señora. Espero que no sea una molestia para usted. No, pues si ya lo es. A ver si se va jurando rapidito de su ceguera y su falta de memoria para que se largue de aquí de una vez por todas. Mire, yo le prometo que apenas me recupere y me mejore del pie, le juro que voy a tratar de... Aquí se va a quedar usted, joven. Perdóneme hasta que pueda valerse por sí mismo. En esta casa somos pobres, pero nos gusta mucho ayudar al prójimo. Eso es todo. No, pues ahora peor. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué no? Mamá, ¿no quieres que pida algo ligero de comer? No. Quiero estar sola, quiero estar en silencio. Mamá, no puedes estar así, aunque sea déjame acompañarte. No, Rodrigo. Quiero rezar. Quiero rogarle a Dios. Porque mi hijo esté vivo. Mamá, él lo está. Yo sé, algo me lo dice dentro de mí que está vivo. Él es... Él es tan fuerte, tan lleno de vida, que me resigno a pensar que está muerto, mamá. Si alguien debe morirse, soy yo que soy un... No. Sí, soy un inútil, mamá, es la verdad. No. Sí. Y si alguien debe haberse muerto en esa avioneta, soy yo. No, no. Ninguno de mis hijos merece morir. No vuelvas a decir eso, por favor. Esto es una trampa, se van a ir conmigo, ¿me entendieron? Ay, o sea, ¿cómo? ¿Falsas? Amador fue capaz de engañarme poniendo en su caja fuerte esmeraldas falsas. No lo puedo creer, de verdad. Ahorita le voy a llamar. A ver, ya. Cállate, hermana, por favor. De mí no se van a burlar, escúnteles estúpidos, ¿ok? Tranquilo, tranquilo, Lobo, tranquilo. Por Dios. ¿Tú crees que... Que esta niña con esta cara, por Dios. Con esta cara de tarada. ¿Vas a ver algo de esmeraldas? A ver, no soy tarada. No, hermana, si eres tarada, discúlpame. Bueno, sí soy tarada. Pero es que, de verdad, o sea, sorry for you, my darling. De verdad, yo no te haría perder tu maldioso tiempo mostrándote... Cállate, cállate, ya. Por esta vez se las voy a pasar, ¿ok? Se las voy a pasar, pero casi no la cuentan. Y no me vuelvas a hacer esto, ¿entendiste? No, no me vuelvas a hacer. No, 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 no puedo creer, no. Hermanita, puedes ser tan estúpida, ¿eh? ¿Es verdad que eres tan estúpida? A ver, ¿qué? Que casi los mata, ¿no te das cuenta? Sí, pero yo que iba a saber que eran falsas. O sea, Amador me juraba que eran verdaderas. Además, las tenía guardadas en su caja fuerte de la habitación. O sea, qué oso, Amador perdió el fallo. Ay, no, no. Anoche se retachó bien noche, patroncito. Híjole, yo creo que cuando llegó yo ya estaba planchando oreja. Oiga, es que va a decir que soy una chismosa, pero... Sí. Este, ¿qué piensa hacer con su novia en la ratera? Nada, darle las gracias por largarse. ¿Cómo? ¿No la va a denunciar? Pero si le robó sus piedrototas verdes esas que valían un chorro de millones, patrón. Lo que Vanessa se robó es una colección de vidrios sin valor. ¿Cómo? ¿Entonces no eran de adeberas? No, eran de imitación. Desde que la conocí me di cuenta del tipo de persona que es. Me di cuenta que es una trepadora y comprendí que estaba conmigo por mi dinero. Bueno, entonces decidí pasarla bien con ella, pero sin dejarme sorprender por sus malas mañas. Por eso cambié las emeraldas auténticas por unas falsas. Las de verdad están en una caja de seguridad en el banco. Y en mi recámara, en la caja fuerte, puse las otras. A propósito, se me olvidó por ahí la combinación de la caja. Le puse una trampa y cayó redondita la... Híjole, patroncito. Ahora sí que con ese plan se voló la barda, ¿eh? Lo bueno es que la ceñito Vanessa ya salió de su vida para siempre, ¿verdad? Para siempre, Citlani. Para siempre. Me imagino la cara que va a poner cuando descubra que las esmeraldas son falsas. Híjole, no se va a poner bien loca. Porque luego, usted no sabe, pero luego cuando... Citlali. Ay, dispénseme, patroncito, pero pues es que me sentí como en confianza. Si eso está bien, listo, patroncito, dispuérame. Jabón. Martita. ¿Te pido, por favor? Sí, mamá. Pon toda la ropa con harto jabón. Para que al rato el olvido se vaya al río a lavarla y a tallarla muy bien. Sí, mamá. Prima, ¿qué haces aquí? Yo te estoy chambiando con doña Cristina. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo como chicopalada. Ay, pues es que vengo de ahí. Y doña Cristina me dijo que ya no voy a poder trabajar con ella. ¿Te corrió? ¿Por qué? Si ya llegabas como dos años ayudándole. Pues es que la pobre está bien mortificada. Porque su marido, el difunto don Esteban, la dejó con un chorrotal de deudas. Y dice que ya no le alcanza para pagarme. Pero pues estoy haciendo cuentas a ver cómo le hago. Porque le tengo que seguir dando dinero a tu mamá. Capaz que me mata. No, pues ¿por qué? Si tú no hiciste nada. Tú no tienes culpa de nada. Pero igual me va a dar mis buenos catorrazos. ¿Está ahí adentro? Sí. Ay, por favor, no le vayas a decir nada todavía. Yo voy a ver cómo le hago y me encuentro otra chambita para seguir dándole el dinero a tu mamá. Ay, me olvido. De veras que te pasas de buena onda. Bueno, voy a ver al joven David. Ya me sentí, está muy solito. David no está. Chubizo lo llevó a la iglesia para que platicara con el padre. ¿Ah, sí? Ajá. Pero mira nada más a quién me encuentro. A la pirujita. ¿Eso de pirujita es conmigo? Pues sí. Si no, ¿con quién más? Porque todos en el pueblo ya sabemos que te metiste con este tipo que metiste a vivir a tu casa. Con el desconocido este. O sea, no te basta con echarte a pancha. Ahora también andas de ofrecida con el recién llegado. Pobre de tu abuelito. Tanto que te quiere y tan zorrita que le saliste. A ver, a ver, a ver. No te pases, Gisela. Olvido una onda de resbalosa con nadie. El joven está viviendo acá porque se quedó sin recordar nada y además que se quedó ciego. Y nosotras le dimos techo hasta que él pueda valerse por él mismo. Sí. Ay, tú cállate. No, fíjate que si tú te mordieras la lengua, neta te inveneralías tú sola. ¿Tú qué sabes? Has de ser igual de perdida, finalmente familia, ¿no? De la misma calaña. Has de ser igual de arrastrada que tu primita. O hasta peor en una de esas. Ya, estuvo suave, pajarraca desplumada. Tú del olvido puedes hablar lo que se te dé la gana. Pero de mi hija no. Mi hija es intojable. No la andes manchando con tus chismes. Desgraciada. Nadie me tocan. Ya, mamá. Ya, mamá. Se va a arrepentir. Suéltame, olvido. Suéltame. No voy a cerrar la bocota. Solo llamaba para recordarte que sigo esperando por ti. Que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir en mi presente. En el centro de mi corazón. En mi silencio. En la pena y el dolor. Quiero decirte que extraño tus labios. Que todo tu cuerpo es mi piel. Quiero decirte que estoy en tus manos. Sin ti voy a enloquecer. Quiero decirte que el mundo no gira. Que a veces no quiero vivir. Quiero decirte que el mundo no gira. Que a veces no quiero vivir. Quiero pedirte que vuelvas conmigo. Que no voy a resistir. Si yo solo ando repitiendo lo que están diciendo en el pueblo de esta... De mi hija. No vuelves a hablar, desgraciantísima. ¡Nucha! ¡Lisa! ¡Odio! ¡Mira! 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 ¿Viste? ¿Viste lo que provocaste? Por traer al ciego a la casa. ¿Eh? Ahora todos piensan que mi hija es higuelva ofrecida que tú. ¡Órale para el río! ¡A lavar la ropa! ¡Y me la deja bien limpiecita! ¡Ándale, escuincla! ¡No le hables así, mamá! ¡Qué culpa tiene ella de los rumores de la gente! ¡Que se alargue! ¡De una vez por todas! ¡Al río a lavar! ¡Con la piedra! ¡Órale! ¿Por qué a la gente le gusta tanto el chisme? No entiendo. Tranquila, mamá. Yo no soy ninguna ofrecida y yo solo quiero ayudarlo. ¡Qué bueno que Chuy te trajo a la casa de Dios, hijo! Ayer cuando pasaba, ¿te estabas dormido? Padre, necesito de usted. Mi situación es desesperante. No recuerdo nada, ni siquiera mi nombre. Y para colmo, estoy ciego. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Dios no te abandona. Ya me contó Chuy que Olvido te puso por nombre David mientras recuerdas el tuyo propio. Sí. Olvido ha sido muy buena conmigo, padre. De no ser por ella, estaría muerto. O tirado en medio de un monte. Olvido es un alma de Dios, hijo. Así es, padre. Es un alma de Dios. Y ya no quiero seguir siendo una carga para su familia y para ella. Dentro de mis limitaciones como ciego, quiero hacer algo. Quiero trabajar, padre. No sé, buscar un trabajo que dentro de mis condiciones yo pueda ganarme el pan que me llevo a la boca. Déjame pensar. Déjame pensar qué puedes hacer para que no estés de brazos cruzados. Padre, necesito recordar. Necesito saber quién soy, de dónde vengo. Necesito conocer mi pasado. Y volver con los míos. Lo odio, lo odio, lo odio. Lo quiero matar con mis manos. Mamesita, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué gritas así? Mira lo que el imbécil de Amador publicó en mi muro de Facebook. ¡Qué oso! Salud, Vanessa. Mi reina, gracias por mostrar el cobre a tiempo. Mi chequera te lo agradece y mis esmeraldas están a salvo. Me salió muy barato deshacerme de ti. Suerte, mi vida. No, por Dios, Mamesita. Pero es que ¿cómo es posible que hayas sido tan tonta? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta que esas esmeraldas eran falsas? Ay, pues no. No me di cuenta, mamá. Esa tonta, 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 tonta. Ay, pues, ¿qué te entiende? Primero me dijiste que me robaron las esmeraldas y ahora que me las robé y son falsas, te enojas y me regañas. Bueno, ya que estabas haciendo todo el trabajo, debiste haberlo hecho bien. O por lo menos casarte con ese viejito. Ay, no, que no. No escuchaste cómo me trata. No importa. Más bien varía la pena todo ese maltrato. Imagínate, todo el tiempo rodeada de millones. Pero claro, como dejaste escapar esa oportunidad, no importa, ¿eh? Yo te voy a conseguir un nuevo pretendiente rico y te vas a casar con él. ¿Qué es tu plan, eh, mami? Una chava tan nice e hiper fashion como yo no se va a casar con alguien que no le guste. Yo escojo a mi futuro marido, ¿me entiendes? No, tú te equivocas. Capta, capta. Soy yo quien va a elegir el marido para ti y también voy a elegir la que se va a casar con el vago de tu hermano. A ver, yo no me caso, mamá. Claro que te vas a casar. Sí, todos los tres. Por ejemplo, a Irán la voy a casar con el inválido, con el cojo ese, el hermano de Diego. Porque es que no podemos dejar perder la inmensa fortuna de los Rivas Santander. Hermanita, se te fue el de dos patas, ¿eh? Pero este tiene una sola. Tengo toda la fe. Abre la puerta, Nelson. ¿Por qué yo? Porque tú eres el hombre de la casa. Ve. ¿Sí? Ah, así es, Miranda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pásale, pásale. Muy buenos días, buenos días. Solo quise pasar a saludar a Irán y a ofrecerle algunas palabras de consuelo por todo lo sucedido. Gracias, don Bernardo. Usted es siempre tan atento. Gracias. Querida, lo siento. Ay, don Bernardo, usted siempre será bienvenido en esta su casa. Gracias. Me alegra tanto verlo. Muchas gracias. Ah, mire, y mi hijita Vanessa acaba de llegar de Ciudad de México. Sí, sí. Vanessa. Hola, don Bernardo. ¿Qué tal, Vanessa? Hola. ¿Cómo estás? Pero no puede ser. Cada vez que te veo, estás más guapa que la ocasión anterior. Gracias. Ay, ¿quién tuviera 40 años menos para poderte conquistar? Ay, pues sí. No, no, no se preocupe, don Bernardo. Para el amor, nunca la lleva. Ah, bien dicho. Hola, doña Chanita. ¿Cómo está? ¿Y ahora está? ¿Quién en saludos me contestó? Segurito es por ese chisme tan feo que andan diciendo de David y de mí. Olvido. Ey, mira con quién estoy, vine con David. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. No lo quise dejar en la casa para que mi mamá no lo esté molestando. Bien. Hola, joven. ¿Cómo lo trató el padre Filemón? Muy bien. Es una persona muy amable. Sí. Sí. Bueno, pues, yo los dejo que me tengo que jalar para el taller y quiero hablar algo contigo. Me quiero ir para Acapulco, pero después lo platicamos. ¿Sí? ¿Cómo? No, no, me daría harta tristeza que te fueras. Bueno. Después lo hablamos, ¿no? Pero si es tu decisión, yo te apoyo. Ok. David, que estés bien, ¿eh? Los dejo. Gracias. Gracias por todo. Bueno, véngase para acá porque me está poniendo muy nerviosa. Estoy lavando. ¿Me quiere acompañar hasta que termine? Para mí es un placer estar contigo siempre. Siempre. No, Diego. No puedes estar muerto, ¿no? Mi mamá y yo te necesitamos y... También Irán... Irán está desesperada. Hace... Hace rato hablé con él y no... No supe qué decirle, ¿no? No sé. Si estás muerto también... Irán tarde o temprano va a tener que... que conocer a alguien va a tener que rehacer su vida y quizás yo podría... ¡No! Yo no puedo ver a Irán, no puedo ver a Irán como una mujer. Ella jamás va a poder ser mi mujer. Jamás me voy a poder casar con ella. Pues muchísimas gracias por todo. No sabe angustias el placer que me da verla. Por favor, despídame de la pobre de Irán, ¿sí? Claro que sí. No, no, no. La pobrecita está destrozada. Está ahí en su habitación llorando. No sé. Ay, bueno. Hasta pronto. Ah, despídame también de su bella hija Vanessa, ¿sí? Claro que sí, lo haré. Hasta luego. Hasta luego, don Bernardo. Ni creas que no me di cuenta de tu plan, ¿eh? Desde ahorita te advierto que si estás pensando en casarme con don Bernardo, nada que ver, ¿eh? Ni una palabra más quieras o no, te vas a casar con él. Adelante. ¿Mamá? ¿Qué haces, tía, negro? He decidido empezar a resignarme. Tu hermano está... Mi hijo está muerto. Mamá, Diego no está muerto. Falta todavía que encuentre la avioneta, falta que encuentre su cuerpo. O sea, no puedes perder las esperanzas. No, no quiero hacerme ilusiones. No voy a permitir que por segunda vez me vengan a decir que mi hijo está muerto. ¿Cuánto más tengo que sufrir, Rodrigo? Mamá, no puedes dejar vencerte por la duda. ¿Te das cuenta que ni siquiera vamos a tener una tumba donde rezarle, un lugar a donde llevarle flores? Todo esto ha sido demasiado duro, demasiado injusto, demasiado cruel. Yo sé que Diego está vivo. Lo siento. Cuando te miro a ti, cuando escucho mi corazón, pienso en Irán y pienso todo lo que tiene que estar sufriendo a unas cuantas horas de su boda. Mamá, por favor, no te tortures más. Déjalo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a buscarla, voy a estar con ella. Estoy segura que juntas vamos a poder consolarlos. ¿Me acompañarías a ir a verla? No. No, mamá, yo... No sé. Quiero estar aquí para que cuando hable el cuerpo de rescate... Un milagro, mamá. No hay milagros. No hay milagros. No hay milagros. No hay milagros. ¡Carnal, qué bueno que te encuentro! ¡Ey! ¿Qué bueno, carnalita? ¿Cómo estás, eh? Te está buscando. Quería preguntarte a ver si conoces a alguien en Acapulco que me puede echar la mano para irme allá. Lo que pasa es que me quiero ir de aquí. Nada, necesito crecer, tener más dinero y... Y aquí no hay posibilidades de nada. ¿Tú pones a alguien en Acapulco que me puede echar la mano? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás con la cabeza en otro lado? Sí, sí, perdón. Estoy pensando en otras cosas. Estás en otro planeta. Sí. ¿Qué pasa? Nada, nada. Estaba pensando en... Pues el tipo este, ya sabes, el que tu prima bajó el cerro. ¿A qué traes con David? Así le puso, porque no sabía ni su nombre. ¡Ah! David, tu prima lo bautizó. Sí. Era nomás. Pues sí, ahora lo bautizó y lo anda cuidando, ¿no? Anda de arriba para abajo con él, vive en tu casa. Digo, yo nada más te digo que la gente anda diciendo cosas. Yo y yo... Pues no le hagas caso a la gente chismosa del pueblo. Pues sí, 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 ¿no? No le hago caso, nada más... No sé. Sí, punto de vista. Igual no está tan bien que vive en tu casa, ¿no? Es raro. No lo hace. Se va a quedar con nosotros un tiempo nada más hasta que recupere la vista y la memoria. Eso sucederá pronto. Sí, bueno, ya, te voy a decir la verdad. Chuy, somos amigos, ¿no? Sí. Y tú sabes que quiero a Olvira. Tú sabes que la... Pues que la amo, ¿no? La amo, pues. Y me preocupa, la verdad, que pues este tal David, el ciego este, pues, se enamore de ella y lo mejor que, pues... Ya, no inventes. Claro que eso no va a pasar. Claro, ¿cómo sabes? ¿Y sabes qué es lo peor, Chuy? Así nada más se me ocurre que tal que recoplar la memoria y se la lleva a otro lugar, no es otro país. O... No sé. Pues yo qué sé. ¿Y sabes qué es lo peor, Chuy? Que si eso pasa, yo no voy a volver a ver a Olvira nunca. Nunca. ¿Has visto cómo le repito? ¡Tía! Llámale la atención. Ya que olgué toda la ropa y afuera quedó bien. Lómate, vea. Por él. Doña Chonita. Por tu culpa, el nombre de nuestra familia ya está en todo el pueblo. La vecina me dijo que te viva haciendo cochinadas en el río con el maldito ciego. No, no. Doña Chonita está inventando, eso no es cierto. ¿Inventando? ¿Inventando ahorita? ¿Cómo te va a ir, mojosa? Te lo juro que está inventando. Eso no es verdad. Órale. Tía, esto quiere explicarte, Doña Chonita, mi amor. ¿Qué es igual que tu padre? ¿Qué? ¿Qué esgraciada? ¿Lumbrosa? Eres tú la esperanza de mi vida.